Alguna chica, segundo lugar, aquí todas vienen con marido y hay que entender, segundísimo lugar, el auto, ah ya tenemos Edekan, preparen las cámaras de máxima velocidad, esto es, por favor, tiene que darle beso a ese que ganó, si porque ya no se lo podía dar hombre, ahí está ya, y donde está el copiloto? Oh, subete hombre, como se voltearon, no quiere que yo venía allá arriba, no, él tuvo la culpa, ahí está, y el beso de la modelo, ok, segundo lugar, auto número 01, Juan Carlos Sumano, del equipo de refaccionarios La Unión, donde está, aquí está, felicidades, cuidado de su mano Ah, se desafoga, cámbiala, cámbiala, otra, otra de segundo lugar Acá hay, acá hay más medallas, ah, ya quieren otra Edekan, ya quieren otra Edekan, aquí viene otra más Y primerísimo lugar, verdaderamente un placer, porque cuatro fechas consecutivas El auto número 117, Julio Alberto López, auto 117, su auto El Guaque Julio, felicidades, ahí está, primer lugar Aquí está, ahí va el beso, 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 sí, la Edekan Felicidades para Julio, muchas felicidades a los tres campeones, cuatro campeones Ahí estuvo, ahí estuvieron, no se vaya para la foto del recuerdo, por favor Vamos a la categoría, el grupo B, la categoría Air Class, grupo B Tercer lugar, verdaderamente hizo una excelente carrera Remontó, pese al incidente que tuvo Pero como siempre, el chelo, auto número 67 Fide Martínez ¿Dónde está el Fide? Allá viene el Fide Auto número 67, Fide Remontó Pudo ocupar mejor posición Y nos da muchísimo gusto Tercer lugar, auto 67 Fide Martínez A bordo de su chelo Felicidades mi Fide Con el gusto de siempre, muchas, muchas felicidades Segundo lugar, categoría Air Class, grupo B Sube nuevamente al podio El Mondrenator, auto número 207 Pascual Mondragón Felicidades Pascua Muchas felicidades No, el piloto que no tiene suerte no es piloto también Muchas felicidades Y el primerísimo lugar Por fin, después de mucho tiempo Verdaderamente un gusto, un gusto verdaderamente Ver esa respuesta que tuvo con esa preparación Y su retorno al Rally Cross El auto número 66 del equipo De Renovalladas y Muellas Pepe Beretón Felicidades mi Pepe A bordo de su conejo loco Ahora sí el conejo se puso loco El conejo se puso loco Y felicidades Ahí están los tres campeones Y las fotos del recuerdo No se vayan por favor Ahí está No se vayan señores por favor Para la foto del recuerdo Vamos a premiar la categoría Air Class, grupo A Muy concurrida Muy difícil Pero también con mucha fortuna Y suerte Buen espectáculo Tercer lugar El tercer lugar El auto Número 07 Julio Ortiz El auto número 07 Julio Ortiz Con el auto número 07 Luis Muy buena carrera Luisito Vamos a ver cómo nos depara el nocturno Felicidades Y primerísimo lugar nuevamente También alguien que ha despuntado Hoy se lleva dos podiums Con el auto número 49 Juan Carlos Subano Juan Carlos Subano El refaccionario Es la unión de equipo Auto número 49 Juan Carlos Subano Y se quitó la otra medalla Para que no le dieran dos Y ahí está Su premio Que Corona nos hace el favor De entregarle en este campeonato De Rally Cross Copa Corona Señores ahí están los ganadores A todos los campeones Por favor suban Véganse a la foto del recuerdo Vámonos a la foto del recuerdo Quien no quiera salir No salga Nos toca acá Ay si no sean gachos Nos toca acá Ahí está Y ahora sí las fotos Que salgamos todos por favor Con el agradecimiento verdaderamente Si caemos todos O échense para atrás Para atrás Para que entremos todos Que no se escape nadie Todos los que quieran salir en la foto Pueden pararse hombre Es más una de todo el público Vénganse todos Vénganse Vénganse para acá Pásense para acá ¿Dónde está? Ahora Rubén ¿Verdad? Hijo Ahora vénganse a la foto hombre Una foto a todo el público Vénganse todos hombre Por favor Salir mañana Chicos Les juro y perjuro Que mañana estarán los periódicos Échense más para atrás Más para atrás Para que entren bien los lentes Que nadie se escape Quien quiera salir Vénganse para acá Ahora levámonos Para la nota roja ¿Qué tal? No